Un colectivo de indígenas amusgas busca con sus huipiles típicos elaborados de telar de cintura y punto de cruz, llegar a países europeos donde se valore el trabajo que realizan y así poder mantener esta actividad laboral. En la comunidad de Zacualpan, ubicada a 40 minutos del municipio de Ometepec en la región de la Costa Chica de Guerrero, se encuentran los huipiles típicos con diseños estilizados y colores vivos. Desde hace cinco años, la Flora Musga elabora huipiles de telar de cintura y punto de cruz, que demoran entre tres y ocho meses en realizarse cada uno. Con el apoyo de las redes sociales, la Flora Musga ha logrado colocar sus diseños en México y el extranjero. A través de su página de Facebook, envía los huipiles tradicionales hechos por manos indígenas a donde lo soliciten. Además, acude a ferias artesanales que organiza el gobierno de Guerrero o el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y ahorita lo que estoy haciendo es, quiero avanzar más a ir a otro mercado, a sacar mi producto, porque aquí en el pueblo casi no se vende muy bien. Que conozca mi trabajo, que valora mi trabajo, que no al vender aquí mismo en México, quiero salir a vender a otros lugares, a otros extranjeros. Flor tiene una meta y un sueño, vender más huipiles e incursionar en el mercado europeo para poder ayudar a más indígenas de su comunidad. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.